¡Suscríbete! No paren hasta que la destrucción de Alderaan sea absoluta. Las órdenes de Lord Vader son claras. ¿Lo son? Sí. Acabar con lo que quede de Alderaan. ¿Cómo? Creía que los supervivientes se habían escondido. Nos han informado de un posible convoy de Alderaan que va a Puerto Forstar. Háganlos salir y acaben con todos. ¿Lo ha entendido ahora, Capitán? Perfectamente, Commodore Sloan. Retírese. Capitán Yates. ¿Todo listo, Teniente Carville? El escuadrón va de camino. Están deseando cumplir las órdenes del Lord Vader. ¿Y usted? ¿No? ¿No tiene reparo en perseguir refugiados de un planeta que destruimos? En el alzamiento de Iscalón usted me enseñó a ignorar la propaganda. Son traidores, no refugiados, y los trataremos como tales. He preparado nuestro armamento Sigma-9 habitual. Hoy usaremos Dai Estandar. Vuelta a lo tradicional. Va a ser todo un reto, señor. Veo que me escucha Teresa. Pero creo que no me entiende. Pronto lo descubriremos. Sigan mis indicaciones. Y no disparen si no doy la orden. Si el convoy está por ahí. No queremos ahuyentarlos. Hagámoslo bien. Así se hará. Oh, me encantan esos malditos T-Fighters. Yeah. Antes de despegar este video. Ajá, ajá. No, está bien. 60. Sonido. Ajá. Vamos poniéndolo por el mundo de la música. Un 30. Por el mundo de los diálogos. Un 35. Un 20. Un 30. 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 No le este picando Iniciar comprobaciones preliminares Piloto, activa tus sistemas de cabina Afirmativo Estructura Todos los objetivos Oh, que hermoso si oye esta cosa Comprobación preliminar completa Realicemos un lanzamiento limpio Fija mi caza Sensor frontal en línea y rastreando Vamos, acelerad Y salid del hangar No, 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 que es esto Que es esto No, 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 no No, 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 no Que, que, que No, no, no Que porquería Que, que, que A ver Posición zurda No, 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 no Que, que, que Que es esto El resto de la flota Ha vuelto de mal aster Tendremos ayuda de sobra Para lidiar con ese Convoy de simpatizantes Que, que, que Cochina Que es esto Que es esto Para que sirven a disparar Seleccionar al frente No 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 Mirar Ok, Viro ¿Qué cochinadas son estas madres? A ver No, pero ¿por qué? Me hace corto el cerebro No, no Esto es una porquería Esto está totalmente invertido De como debería de... ¡No mames! ¡Frenate! ¿Qué carajo? ¡No mames! ¡Chinga tu madre! ¡Estoy ocupado! ¡No mames! ¿Qué pendejada es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver No, chinga tu madre No, 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 no No, no, no A ver, sí, personalizado Personalizar Sí Normalizar Presionar arriba Hará que la cámara Mira, invertido Presionar Sí Invertir Sí No mames Invierte los controles Deje Si está activo Presionar abajo Hará que tu nave Se incribe Hacia arriba No, entonces no Invertir vuelo Celeración por etapas Continua la acceleración Incremente Yo quiero которbir Minello solamente Waterpresades Continua la acceleración En el caso De mi vida 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 En el caso De mi vida No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Con el izquierdo, inclinar hacia abajo con el izquierdo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No dejéis de moveros. No queremos colisiones. Desde dentro es fácil olvidarse de lo grandes que son nuestros destructores estelares. Cuidado, los escudos no nos dañarán, pero al volar tan cerca del casco hay que tener cuidado. Tenía razón, señor. Me encanta volar a lo tradicional. Los cazastai transmiten una cierta convicción. Nuestros enemigos saben a lo que se enfrentan. Parece que prueban formaciones de combate. Mejor aquí que en el campo de batalla otra vez. Mantened la distancia, Elise. Esos motores volatilizarían fácilmente un Tai. Conozco a varios locos. Te lo descubrieron por las malas. Los pilotos de Tai lo dan todo, pero a veces se la juegan. Bien, sistemas calibrados. Y la flota está en buena forma. Y vigilancia informa de que nuestro transporte Gossanti está listo. Elise, dirigíos al Gossanti y atracad para el salto al hiperespacio. Entendido. Desacelera debajo del Gossanti para que pueda fijarte. Elise ha atracado. Listo para el salto al hiperespacio. Elise, tendremos apoyo. Pero encontrar el convoy de refugiados es cosa nuestra. No escaparán dos veces del imperio. Que genial. Ya por lo menos le di un poco de lógica a los pinches controles. Cogemos. cido por la humanidades. Lo da pasarán dos queridos. Beis que tienes tu propio, me siento��. Si no me aseguro ahora. Lo sabes dass tú. Y después de correres en cada uno menos les invernos. Te desecho había tanto de forgotten eso. Y después de tener que entre Stay. Todo la ciudad a boilsばい里 y deportado, mediados una planta corriente sea en contra de City y anak ofreza. Puerto Foster, quizás sea el puerto comercial más aislado del sector. No es más que un albergue para ladrones y piratas. Si los refugiados están ocultándose allí, claramente no son tan inocentes como dicen. No son tan inocentes como dicen. Al menos nuestra retaguardia está asegurada. No me pasó nada. Qué curioso. Hoy hay mucho tráfico de cargamento. Nuestro convoy podría ocultarse entre ellos. Sí. A todos los cargueros. Soy el capitán Lyndon Javes del Imperio Galáctico. Prepárense para inspección inmediata. Y yo soy el jefe de estación de Puerto Foster. Dejen a mis clientes tranquilos. Si cooperan, no les pasará nada. Piloto, procede. Me encargaré de ello. Comprueba sensor delantero. Identificará objetivos potenciales. No levor. No levor. No levor. Soy el jefe de la que aparecen. Puede salir por aspectos. Espera, знаю. Yo levor. Salud y distancia, ¿no? Piloto, primero inspecciona esa nave. Escanear, para escanear una nave de objetos desconocidos ubícate enfrente y toca aérete para apuntar, luego acércate. Escanear, comenzará en automático. Espere, siempre hemos sido leales al Imperio. A menos de mil metros, ¿eh? Ve, somos leales, se lo juro. No parece que sea de Alderaan, sigue buscando. Vale, comprueba esa después. No daré lo que sea, pero no me incauten la nave. No hay refugiados a bordo. Continúa. ¿Entonces no van a encautarme la nave? Allí, una nave intenta huir, de una simple inspección. Vamos a enseñarles modales. Pilotos, activen los sistemas de armamento. Piloto, rastréalo con tus sensores y dispara una salva al justo para hacer daño. Comprobemos si ocultan refugiados. Allí, detén esa nave. Vale, vale, escaneadnos, pero dejad de disparar. Por aquí no hay refugiados, señor. Solo armas de contrabando y un cargamento de especia. La flota se encargará de los contrabandistas. Vamos a la estación. Ok. Mis clientes son comerciantes legítimos. No tienen derecho. Capitán, las defensas de la estación se han activado. Él hizo destruir esas torretas. No podemos buscar si nos disparan. Aquí nadie dispara si no quiere que le disparen. Hasta el imperio debería saberlo. Para dirigir la energía a los láser, regreso se recalentará más rápido e impactará más fuerte. Ok, a ver, ¡energía a los láser! ¡Chantese! Objetivo destruido. ¡Malditos rebeldes! ¡Me disparan! ¡Para reparar el casco! ¡Para reparar el casco! Ok. La reparación. ¡Me dieron! Fijar objetivo no sirve. Muere, torretá. Con eso bastará. Buena puntería, piloto. Nuestra reputación jamás se recuperará de esto. Capitán James, creo que sé dónde se esconden los refugiados. Vamos para allá. ¡Piloto, conmigo! Tenemos actividad enemiga Pilotos derribados, tenemos a la X rebeldes en los sensores Bien, echad a estos imperiales de mi estación Estarán protegiendo el convoy, defendeos si es necesario Yo buscaré a los refugiados ¡Me vieron! Escudos enemigos Algunas casas estelares como los X-Wing tienen escudos regenerativos Debes atravesar el escudo para poder reñar el casco Guiado tu objetivo Cuando tu retículo de apuntado pase por el blanco a rojo Tu disparo impactará al objetivo Mira como se mueve el enemigo y guía el objetivo para lograr el disparo perfecto ¡Dármelos encima! Enemigo derribado Presa aniquilada Rebelde caído Objetivo destruido Justo con el pie Joy Total 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 Un rebelde menos. Objetivo destruido. Eliminada la mitad de la escoria rebelde. Enemigo derribado. Rebelde caído. Rebelde caído. Rebelde caído. Estoy a tu lado. Vamos. Objetivo rebelde destruido. Capitán, los cazares rebeldes salen por ese túnel de la estación. El convoy de refugiados debe estar ahí dentro. A por ellos. Nos encargaremos de ti, jefe de la estación. Atacáis mi estación y a mis clientes. Y luego me culpáis a... Allí. El convoy. Preparaos para disparar. ¿Mierda? ¿Qué? ¡Han inutilizado mi nave! ¡Carajos! Sistemas caídos. ¡Gran misiles de iones! ¿De dónde diantres han salido? Lo siento, Teresa. Después de alterar, no puedo ignorar en qué se ha convertido el imperio. Señor... Lyndon, ¿qué quieres decir? Que no me importa de quién sean las órdenes. No me alisté para matar refugiados. Y si protegerles me convierte en un rebelde. Que así sea. ¡Maldita sea! ¡Piloto, intenta desactivar el bloqueo! Alcanza a ese traidor. Teniente Keryl al vigilancia. El Capitán Javes ayuda a la rebelión. Envíen apoyo de inmediato. Esperaba que no llegara esto. ¡Vamos a cargar la chingada, maldito traidor! ¡Vamos a cargar la chingada, maldito traidor! ¡Oh, mierda, me estrellé! Pensé que sí pasaba por ese huequito y pegado entre la piedra. Está interesante un chico de guía. ¡Gracias! 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 No, ya vienen Vente, 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 vente Aquí arriba Tírame dos keblers, tírame dos keblers Vente, 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 aquí arriba ¿Quién se conectó? Ah, ya está el amigo